Ante cualquier desastre natural es necesario que los ciudadanos estemos prevenidos, asimismo las instituciones del estado, las que cuentan con planes de contingencia para continuar operando ante eventuales sucesos. Precisamente el Banco de la Nación puso a prueba este último jueves su sistema de continuidad para garantizar la atención bancaria de ocupación para ocurrir un desastre natural. Para ello instaló una oficina portable en la plaza de armas de Nuevo Chimbote, poniendo a prueba su sistema de reacción en emergencias. Está realizando su prueba de continuidad de negocios, donde ha podido demostrar que tiene la capacidad de personal, de infraestructura y equipos de cómputo para poder continuar en caso de algún desastre con la atención al público. Es por eso que a partir de las 8 de la mañana estamos atendiendo acá en la plaza mayor de Nuevo Chimbote para demostrar a la colectividad y a toda la población que el Banco de la Nación está capacitado en caso de desastre poder continuar atendiéndolos. Ese es el operativo que estamos realizando con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, de la Marina de Guerra, de los vigilantes privados y del hospital regional. La jefa de la División Macro Región Norte del Banco de la Nación, María Luisa Guevara Cámara, explicó que la atención fluyó con normalidad, con dos personas asignadas al área de ventanilla y una encargada de evaluación crediticia. Vamos a atender todas las operaciones que presta el Banco de la Nación. Estamos dando préstamos, tarjetas de crédito, pago de servicios, pago de tributos, retiros, depósitos, todas las operaciones en general. ¿Qué tipos de equipos se han traído el día de hoy? Bueno, nosotros tenemos las antenas satelitales, los equipos de cómputo, la antena satelital que nos permite conectarnos a la red, los equipos de cómputo para poder atender, los equipos de seguridad, todos los que tenemos. Sin embargo, a pesar de que la actividad estaba prevista para iniciar a las 8 de la mañana hasta las 10, las carpas de salud, defensa civil y la marina aún no se habían instalado por completo. Lo que demostró que la reacción rápida todavía es un tema pendiente en cuanto a la organización que las instituciones deberían tener ante desastres naturales. Lo que no faltó fue la seguridad, debido a las grandes sumas de dinero que maneja una entidad financiera.